¿Cómo amanecieron? ¡Bien! ¿Cómo amanecieron? ¡Bien! La risa y grito de alegría de los niños en las escuelas no se oirán más este año. Hemos decidido mantener la suspensión de clases presenciales a nivel nacional hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, las clases en las instituciones públicas y privadas este 2020 terminarán virtuales, incluidas las universidades. Hemos escuchado el clamor de los padres de familia, que constantemente se comunican con nosotros a través de las redes sociales y nos piden constantemente que no pongamos en riesgo la vida de sus hijos. Todas estas decisiones están basadas en evidencia científica, están basadas en recomendaciones de Organización Mundial de la Salud y otros entes internacionales y también de la experiencia que se ha vivido en otros países con el inicio y la apertura. Tampoco podrán regresar a las aulas antes del 31 de diciembre los colegios con calendario internacional. Deberán mantener la labor de acompañamiento tutorial por medio de sus plataformas virtuales durante los cuatro primeros meses de su año escolar 2021. El Ministerio de Educación dará los lineamientos para las calificaciones finales, emisiones de certificados, títulos, etc. El único personal docente o administrativo que debe regresar a las instituciones es aquel que su trabajo no se pueda realizar desde casa. Asimismo, hay algunas excepciones para la educación superior. Quedan facultadas para desarrollar actividades académicas presenciales que sean indispensables en cada carrera con los protocolos de bioseguridad que deben ser aprobados por el Ministerio de Trabajo y conocidos por el Ministerio de Educación y de Salud. Se continuará impartiendo clases virtuales y mediante la franja educativa en Canal 10. En cuanto a la PAES, aún se trabaja en el examen virtual que la sustituirá. Lo que sí dejó claro la funcionaria es que no se puede suspender la evaluación como lo ha pedido el FMLN. Y recuerda, si ya te recuperaste de COVID-19, puedes convertirte en un héroe 503 donando tu plasma. Se acerca la reapertura económica. La mayoría de personas que se presentarán a trabajar el 24 de agosto deberán cumplir las medidas de bioseguridad que establece el Ministerio de Trabajo. Este es nuestro protocolo general que nosotros hemos diseñado con todos nuestros equipos multidisciplinarios que tenemos en el Ministerio, incluyendo epidemiólogos y equipos multidisciplinarios en esta área. Así que esto lo vamos a divulgar de forma permanente. El ministro hace un llamado a todos los trabajadores a mantener las condiciones de prevención de la reapertura acordada. Y que además de eso, implementemos los turnos rotativos a fin de evitar en la medida de las posibilidades, las aglomeraciones del sector laboral, trabajadores, porque hay empresas que son sumamente grandes. Las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, no podrán aún presentarse a sus labores. Son grupos vulnerables que en alguna medida debe de haber toda la comprensión de nuestros empleadores, repito, tanto públicos como privados. Los protocolos serán aplicados a todos los lugares de trabajo, sean privados o del Estado, instituciones autónomas y municipales. El Ministerio de Trabajo registró que un 90% de las empresas que han operado, de ellas un 80%, cumple con los requisitos de implementación de medidas sanitarias estrictas. Recuerda que si ya superaste el COVID-19, puedes convertirte en un héroe 503 donando tu plasma. El Dr. Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen, permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz, una esperanza de vida.